Música Bueno, gracias a Dios nos ha ido muy bien, en este momento tenemos niños vinculados a la competencia directamente en Cali, niños de aquí de Tuluá prácticamente, tenemos dos en competencia, y la escuela está pasando por un nivel muy importante, en ese traslegar del alto rendimiento, tenemos a Nicolás Benedetti, tenemos a Óscar Estupiñán en Once Caldas, tenemos a Arturo en Nacional, en Deportes en Tolima tenemos a Paz, tenemos a Avalanta, Selección Sub-17, que en ese momento están Deportivo Cali, ediciones menores, tenemos tres jugadores en ediciones menores también, ahorita lo más reciente es el caso de Carmen Rodallega, compañera de la institución, y en ese momento está en la preselección para los Juegos Olímpicos. Bueno, prácticamente lo que hacemos es integrar, integrar desde la parte humana, desde la parte colectiva, y el alto rendimiento, estamos buscando que los jugadores y las jugadoras sean de un tipo A, de un alto nivel, tipo élite, y que la metodología de trabajo sea excelente. Es una marca muy reconocida, siempre buscamos la parte humana, desde la parte humana desarrollamos el resto de cualidades, tanto futbolísticas como mentales, la parte física es un umbral importante, nos ha ido muy bien en ese aspecto, y es una marca muy importante, siempre lo digo, muy reconocida, y la que ha aportado muchos jugadores a nivel nacional e internacional. Bueno, es muy fácil, ya más que todo se hace vía internet, manejamos todo cibernéticamente, los requisitos son muy básicos, los nombres, la categoría donde quiere estar, un seguro, una EPS, y el resto que tenga las ganas para ingresar a nuestra institución. ¡Gracias!